En el primer tiempo, a los primeros minutos, tratamos de morir a todos, no empezamos a jugar los toques y ahí nos cansamos. Faltando 10 minutos empezamos a jugar bien, empezamos a tocar porque estábamos cansados, triangulamos y todo eso. Jugando, en el segundo tiempo llegaron los goles. Sí, en el segundo tiempo vinieron los goles de Mateo y Sopeto. La jugada de un tiro libre, te la toca Sopeto a Mateo y le pega. No te llegaron muchos, pero de pelota parada, cuando tuviste que aparecer, trataste de salir, ¿no? Sí, en el primer tiempo hubo una situación de tiro libre con el 9 de ellos, que pateó al palo donde estaba yo y tuve que sacarlo. ¿Cómo lo ves a este equipo? La verdad que están jugando bien, están consiguiendo resultados. Sí, lo veo muy bien, tenemos muchas posibilidades para la Copa de Oro y me parece que vamos a ganarlo. Bien, entrenan mucho, se han puesto las pilas, creo que han cambiado bastante, ¿no? Sí, me parece que sí, que estamos entrenando muy bien y eso se ve en los partidos los sábados. ¿Qué les dice el profe? No, nos felicita como practicamos, como jugamos y nos dice que sigamos así, que vayamos todos los días a práctica y eso.